Un artista de las grandes que ya está aquí hablando con nosotros. Se siente malagueña, aunque nació en Madrid y también está muy vinculada a Cádiz. Empezó a cantar de jovencita, de más jovencita, porque sigue siendo muy jovencita. A los 16 años ganó un concurso en radio, después otro en televisión y desde entonces, ella sola, escuchando, cantando y practicando, se ha labrado una carrera que vale oro. Ya lleva 25 años en esto de la música y para celebrarlo nos ha preparado un regalo, un disco que se llama 40 Aquilates, que como su nombre dice, es puro oro, pero también pura pasión. Pasión Vega, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, qué alegría. Bueno, 25 años de carrera artística ya, ¿cómo ha pasado este tiempo? Pues entre canción y canción, un poquito entretenida. ¿Te ha dado tiempo para reposar o no te has caído volando? Bueno, yo noto que ha pasado muy rápido, porque cuando una disfruta con lo que hace, especialmente, pues el tiempo vuela, ¿no? El tiempo vuela y también el haber podido tener tantas experiencias, viajes, conocer a compañeros, tantos escenarios, tantos telones, pues hace que la vida vaya muy rápida, ¿no? Muy rápida, pero muy satisfactoria. Muy feliz de que el público siga estando ahí. 40 Aquilates, 14 canciones preciosas. ¿Cómo surgió la idea de hacer este disco? Bueno, de un tiempo de barbecho, de un tiempo de espera, de buscar repertorio nuevo. Yo ya estaba haciendo el Pasión por Cano, que fue el disco que hice anterior. Y Mediterráneas también, en conciertos, ¿verdad? Sí, y durante el concierto que estaba haciendo con Noah de Mediterráneas, pues se ha ido forjando todo este trabajo. Toda esta búsqueda de canciones que son, pues, están hechas a base de retales y de momentos vitales y de experiencias, vivencias personales. Y doy muy bien acompañada de autores muy potentes, muy nuevos y muy poderosos y también con gente con la que ya he trabajado en otro disco. Enseguida vamos a hablar de esos autores y del productor musical, Fernando Velázquez, pero vamos a escuchar un poquito de una de las canciones de este disco, ¿Qué ría? Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete! ¿Qué frase más bonita, pasión? Sí que lo es. Es una canción del Kanka, del malagueño, un autor emergente que está conquistando los corazones de la gente y me ha hecho este regalo tan bonito de esta canción, que es el single del disco, pero el disco encierra otros muchos estilos, otras muchas joyas que yo creo que la gente puede descubrir. Tengo una canción de Armando Manzanero, escrita especialmente para este trabajo de Antonio Martínez Ares, maravilloso. Juntos hemos hecho muchas cosas, sobre todo en los comienzos de mi carrera y hemos vuelto a trabajar. Del chip y de la canalla, de Jorge Marazu, Fernando Arduán, Carmen París. Los autores son geniales, estoy muy contenta con ellos. Y háblame de cómo ha sido esa experiencia de trabajar con el productor, con Fernando Velázquez, él está ahora en un momento artístico fantástico, acaba de ganar en la última edición de Los Goya el premio a la mejor banda sonora por Un monso viene a verme. También ha participado en otras películas muy importantes, el orfanato, lo imposible, ¿cómo ha sido trabajar con él? Pues una auténtica maravilla, porque desde que nos conocimos hace cuatro años, cinco años, la conexión ha sido muy buena entre un vasco y una andaluza. Nos hemos sabido entender a la perfección. A mí lo que más me gusta de Fernando es que está fuera de toda etiqueta y de todo prejuicio discográfico, porque él se dedica a otro tipo de cosas. Su labor es componer, es hacer canciones y es hacer arreglos de otro tipo de música. Pero tiene una experiencia, tiene un saber hacer que aportándolo a la música que yo hago y a estas canciones, me parece que la mezcla es entrañable y es muy bonita. Es un tipo excepcionalmente joven, divertido y lo hemos pasado, la verdad que lo hemos pasado muy bien grabando este trabajo juntos. 40 quilates es un título para este trabajo que encierra muchas claves, en mi opinión, a lo mejor me equivoco. Hay muchos juegos con este título, por ejemplo, 40 quilates, el buen oro, un oro con el que tú quieres celebrar tus bodas de plata, le quieres dar más brillo todavía y ya has pasado el umbral de los 40. Así que te da madurez, experiencia, plenitud. ¿Cómo se vive la música en este momento de tu vida? Pues como si volviera a empezar. Yo me siento como si estuviera volviendo o como si comenzara de nuevo. Es una nueva etapa, un giro a mi carrera sin ser un giro real, porque es una continuidad, pero se han producido en estos últimos años, en estos últimos 3, 4 años, giros importantes en mi carrera. Estoy trabajando con un equipo diferente, con una compañía discográfica diferente, las producciones también las estoy haciendo con músicos y con gente diferente. Entonces, los resultados son diferentes. Si tú quieres tener resultados... Hay que cambiar, ¿verdad? ...diferentes hay que cambiar cosas, ¿no? Hay que cambiar cosas. Y entonces, he cambiado muchas cosas en estos últimos años y me imagino que también he evolucionado interiormente y eso tiene que estar también muy presente. Se nota en el disco. Y se nota pasión, se nota amor, se te ve feliz. Hay muchas canciones de amor, pero en el momento de la felicidad, no en el momento del desamor o de la tristeza. Sí, hay muchas canciones de plenitud, de amor, de románticas y sobre todo, pasa algo que casi no había pasado en mis trabajos anteriores, que soy la protagonista de cada historia y a veces, siempre, a veces, y en algunos momentos me pasa que soy la narradora y también me gusta mucho. Pero aquí me ha gustado mucho en este trabajo poder contar estas historias de amor y también de desamor y de otro tipo de cuestiones vitales en primera persona. Te voy a poner un aprieto. Si no te apetece, me dices que no y no pasa nada. Pero hay una canción, París, que tiene un escribillo precioso, que dice Quiero llevarte a París y pasear, cogiéndote de la cintura. Quiero llevarte a París y ver llover hasta morirnos de amor. Para que nunca te olvides de mí, quiero llevarte a París. Si nos cantas ese escribillo, a todos los enamorados que están escuchando ahora mismo esta entrevista. Claro que sí, claro que sí, cómo no. Quiero llevarte a París y ver llover un vals a la luz de la luna. Quiero llevarte a París y ver llover mientras morimos de amor. Para que nunca te olvides de mí, quiero llevarte a París. ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Pasión, qué maravilla! Gracias. Bueno, vamos a recordar antes de despedirte que tienes ya citas de conciertos. Estrenaste este disco antes de ponerlo a la venta en el Teatro Real, la única artista de España y de fuera de España que ha actuado tres veces en un año en ese teatro y además agotando a todas las localidades. Es una maravilla eso, ¿eh? Es un loco. Es que ya para mí el Teatro Real estoy muy a gusto. Es una familia, es un equipo increíble el que hay allí y me siento muy querida y muy feliz de haber podido poner de largo por primera vez estas canciones allí. Pues más fechas importantes. El próximo 3 de diciembre en Barcelona, en el Liceo, que tampoco es poca cosa. Sí, sí. El 15 de diciembre, si no me equivoco, en Málaga, en el Teatro Cervantes. En el Teatro Cervantes, sí, por favor. ¡Qué ilusión! Otro sitio importantísimo para ti. Bueno, claro, estar en mi tierra con este 40 quilates que simboliza, bueno, toda... Un círculo que se cierra, ¿verdad? Son 25 años de carrera, la tierra donde yo empecé, esa Málaga bella, querida, pues tengo una ilusión tremenda. Qué bien, eso el 15 de diciembre, que no se le olvida a nadie, todo el mundo pendiente. El 15 de diciembre, Teatro Cervantes, Pasión Vega, con 40 quilates. Pero además hay otra fecha en Andalucía, ya en junio, el 23 creo, ¿no? Sí, el 23 de junio estamos en el Maestranza de Sevilla. En el Maestranza de Sevilla, otro teatro también importante en tu carrera, ¿verdad? Y a lo largo de estos meses, pues, iremos confirmando más fechas. En más fechas y en más sitios, estupendo. Pasión Vega, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Gracias por ese 40 quilates que nos has regalado. A vosotros, a vosotros. Y mucha suerte con los conciertos. Muchas gracias, gracias. Adelante con la carrera, gracias.